Luis Fernando Bonilla Ramírez es el nombre del jugador colombiano de 21 años que ya entrena en Saltillo para el plantel que militará en la Serie A. El jugador se desempeña como extremo y media punta y él mismo nos cuenta de su llegada a nuestro país. Pues empecé en Cali en una fundación que se llama Fútbol Paz, que tiene convenio con Tigres y entonces allí participé en torneos nacionales e hice un buen papel y entonces Tigres ahí me dio la oportunidad de venir a probar acá y pues que gracias a Dios y allí pertenezco a él. ¿Cómo te enteras de este proyecto de Saltillo que ahora estará jugando en Serie A? Pues yo hablé con mi representante y me dijo que estaba la opción de acá y entonces me dijo que era un equipo nuevo con un proyecto muy bueno, entonces pues me ilusioné mucho y me dio mucho entusiasmo de venir. ¿Cómo te has sentido ahora en tus primeros días de entrenamiento? ¿Qué te parece la cancha, el calor, el clima? Pues no había tenido la oportunidad de entrenar muy seguido en cancha sintética, pero creo que con el tiempo iré mejorando eso, todavía no estoy físicamente al 100, pero creo que con unas semanas voy a estar al 100. El joven admira a Lionel Messi, pero se ve con más cualidades y similitudes al juego de Neymar y del fútbol colombiano admira a Juan Guillermo Cuadrado. Con imágenes de C.C. García para RCG Deportes, Jimmy Morales.